Hola, en esta última masterclass de la parte de responsabilidad social corporativa o empresarial he querido terminar haciendo una reflexión y enseñándoos parte de lo que fue el proyecto de alineamiento de la empresa Holcim con la política de responsabilidad social corporativa de todos los valores que previamente había construido. Realmente Holcim decide crear una fuerza, una idea fuerza en torno al concepto de construcción sostenible. Y ahora veremos por qué. Realmente es un poco algo muy importante que cuando analizamos otras empresas vemos que no existe ese alineamiento con la cadena de valor. Realmente una empresa que haga una política de responsabilidad social corporativa lógica, analizada e integrada debe hacerlo en virtud de su cadena de valor. Atacando allí donde su cadena de valor, donde su actividad, donde su producción afecta. Y no en temas o acciones que no tienen nada que ver. A veces es más fácil tratar de desviar la mirada. Pero lo valiente es atacar al problema real y tratar de mejorarlo porque al mismo tiempo estás asegurando y mejorando el futuro de tu empresa. En este caso os voy a poner el ejemplo de la Holcim Foundation for Sustainable Construction que creó Holcim en torno a ese concepto de la construcción de la construcción sostenible. Pero derivaré en otros ejemplos dentro de este mismo aspecto. Realmente, para Holcim, Holcim hizo suyo un concepto de las Naciones Unidas que básicamente planteaban que para la industria de la construcción era la construcción sostenible la forma de avanzar hacia el desarrollo sostenible. Si lo que tú haces es materiales de construcción para hacer una sociedad más sostenible, céntrate en lo que haces. Céntrate en esos materiales de construcción. Y eso es lo que hizo Holcim. ¿Por qué rodearse de visionarios? De entusiastas. De soñadores. ¿Por qué no empezar hoy a construir el mañana? En Holcim creemos que no hay desarrollo sostenible sin construcción sostenible. Este es nuestro compromiso y la única manera de crecer. Holcim. 50 años creciendo con Andalucía. Toda la política de Holcim a nivel de comunicación estuvo centrada en ese concepto de construcción sostenible como parte de la escala de valor. Realmente Holcim, ¿qué hacía? Pues tendríamos que Holcim hacía los materiales de construcción que luego las ingenierías y las constructoras utilizaban y que al final los usuarios finales se encargaban de utilizar. Pero tú solo eras parte del principio de la cadena. Tú podías dedicarte a hacer materiales que fueran menos contaminantes o que fueran menos consumidores de materias primas o que hubieran tratado de forma ética a los trabajadores o que no hubieran deforestado o explotado las zonas de extracción de los materiales. Pero tú solo eras la primera parte. Tú solo eras el primer punto. No eras el resto de la cadena. Con lo cual, ¿realmente estaba fuera de ti actuar en el resto de la cadena? ¿O no? ¿O sí podíamos hacer algo? Y ese fue el planteamiento. El planteamiento de Holcim cuando crea la Holcim Foundation for Sustainable Construction o Fundación Holcim para la Construcción Sostenible es precisamente ir más allá. Dar un paso más adelante y tratar de influir en el diseño arquitectónico sostenible, en el diseño de las ciudades, en la construcción sostenible y servir de motor, de inspirador donde no llegaba su capacidad de actuación podía llegar su capacidad de inspiración, de reunión, de establecer foros de diálogo, de potenciar a las gentes con ideas nuevas. Y eso es lo que hace la Holcim Foundation. Y de hecho, la Holcim Foundation empieza a trabajar con varios campos. Uno primero fue el Holcim Forum. El Holcim Forum lo que hace es básicamente reunir cada tres años a la gente que sabe de esto y dejarles que hablen. Arquitectos, sociólogos, economistas, durante unos días, no con público, ellos mismos, debatiendo sobre los conceptos importantes, creando las bases. Y eso fue lo que hicieron en los Holcim Forum. Y de los Holcim Forum parte los Holcim Awards. Los Holcim Awards for Sustainable Construction o premios Holcim para la construcción sostenible realmente lo que hacen es premiar aquellos proyectos viables que realmente más avanzaban en el concepto de construcción sostenible. Y en tercer lugar estaba la parte de Holcim Projects, que era elegir de aquellos proyectos, aquellos que necesitaban un empujón para ser reales y empujarlos, para convertirlos en proyectos reales y tangibles. Realmente, todo ello guiado por los cinco principios que el primer foro Holcim estableció. Que es, ¿qué es la construcción sostenible? Esa era la primera. La primera pregunta fue, ¿qué es la construcción sostenible? Bien, pues preguntando a los stakeholders reunidos en el Holcim Forum, se llegó, desgranando conceptos, a una definición de qué es la construcción sostenible. Y por lo tanto se dijo, bien, ahora mismo que queremos generar un cambio, la construcción sostenible primero tiene que cumplir con las tres patas del desarrollo sostenible. Con lo cual, tiene que tener una ética y una equidad social. Por supuesto, además, tiene que ser ecológicamente sostenible y energéticamente eficiente. Y en tercer lugar, viable económicamente y compatible con los usos que se quieran hacer. Esas son las tres primeras patas, pero se añadieron dos más. Además, para que alguien realice un desarrollo realmente novedoso, tenía que suponer un cambio sustancial y transferible. No vale un ejemplo concreto de una solución concreta para un lugar y un momento concreto. Realmente, si queremos avanzar hacia una construcción sostenible, habían de ser transferibles con adaptaciones a otros lugares. Y luego, evidentemente, hay una parte obvia, y es la construcción. Se ve. Por lo tanto, hay que cuidar el impacto estético. Porque eso también es importante. Normalmente, diríamos, la vivienda sostenible más eficiente, ¿cuál es? Un cubo de hormigón de un metro de pared. Pero, ¿quién quiere vivir en un cubo de hormigón de un metro de pared? Pues esa es una reflexión que yo os hago. Realmente, con esas tres cosas, lo que se pretendía era demostrar ese compromiso con la construcción sostenible. Y es lo que se hizo. Importante. Esto podía haberlo hecho una compañía de marketing, pero no lo hizo. Lo hicieron los expertos que sabían de ello. Se cogieron universidades en los cinco continentes. Y se trabajó con esas universidades. Para conseguir que fueran ellos los que nos dijeran el camino a seguir. Y os digo, siguiendo el camino que ellos marcaron, se llega mucho más lejos. Y ese trofeo, ese es el símbolo de las Holstein Awards, lo que representa es ese triple equilibrio que hemos dicho, entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Además, es un dodecaedro hecho por Leonardo da Vinci. Pero bueno, eso sí lo hizo una compañía de marketing, por cierto. Bien, ¿en qué se basan los Holstein Awards? Por daros ese ejemplo y esa línea. Bueno, en hacer cinco ceremonias regionales y una global. Digamos que hubiera una posibilidad cercana de interactuar y de tratar y de trabajar en pos de que arquitectos de todo el mundo pudieran plantear sus proyectos. Esto seguía los cinco criterios que hemos dicho. Porque había que ser coherentes. Es importante marcar una línea y mantenerla siempre. De tal manera que debían ser proyectos innovadores, éticos desde el punto de vista social, ecológicos, viables económicamente, no valían esos proyectos faraónicos que sólo se pueden construir a base de muchos millones, y respetando el entorno y el impacto estético donde se iban a insertar. Y con esos cinco criterios se abrieron los Holstein Awards. Y la sorpresa fue que hubo más de mil proyectos en todo el mundo. Es importante saber por qué hubo más de mil proyectos. Bueno, se convocaban cada tres años, pero es que había dos millones de dólares en premio. Holstein decidió que ponía cada tres años dos millones de dólares encima de la mesa para premiar a los mejores proyectos en construcción sostenible. Es cierto que si quieres hacer algo, tienes que demostrar tu compromiso con ello. No es que los Holstein Awards fueran premios bien dotados. No es que los Holstein Awards fueran los premios de arquitectura sostenible mejor dotados del mundo. Es que eran los premios de arquitectura mejor dotados del mundo. ¿Y eso qué hace? Hace que todo el mundo se ponga a pensar. Y al final, el resultado valga mucho más de dos millones. Que eso es fundamental. ¿Qué hacíamos aquí en España? Pues aquí en España veíamos todo eso y decíamos, bien, nosotros tenemos que ser parte de esa apuesta, pero tenemos que hacerlo localmente, pensando y actuando localmente, pero alineados con los principios que se marcaban a nivel global para que fuera una acción coherente. Por supuesto éramos los embajadores de los Holstein Awards, de la Holstein Foundation, etc., etc., aquí en España. Y de hecho, los segundos premios europeos se entregaron en Madrid, con visitas a algunos edificios sostenibles de Madrid, como puede ser el Boulevard Ecológico de Vallecas o el Distrito C, la sede central de Telefónica, que si alguno tiene ocasión, os recomiendo que la visitéis. Eso sí, visitadla en metro, porque es la única sede social de ese tamaño, con 14.000 personas, que construyó una línea de metro para llegar hasta las oficinas. Y eso es muy importante. Y a veces se olvida. Bien, ¿qué más cosas hacíamos? Pues, por ejemplo, ¿había que patrocinar un máster? Sí. El de Arquitecto para un Mundo Moderno, la Universidad de Alicante. ¿Había que firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía? Sí. Para desarrollar un Congreso Internacional de Construcción Sostenible, del cual ahora hablaremos. ¿Había que apoyar algún tipo de premio en una carrera? Sí, por supuesto. El de Construcción Sostenible de Fin de Carrera, de la ETSA de Andalucía, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Andalucía. Ahora, es decir, una vez que has decidido una línea, síguela. Porque en vez de regar con una regadera, que cada gotita cae en un sitio distinto, estarás concentrando tus esfuerzos en una línea. Y los resultados son mucho mejores. Hay un efecto multiplicador sorprendente. Por ejemplo, en el caso de la apuesta con Andalucía, ¿por qué Andalucía? Andalucía era más del 50% de la facturación de Holcim. Lógicamente, teníamos que estar comprometidos con esa región. ¿Con lo cual, qué hicimos? ¿Hicimos? ¿Patrocinamos un evento? No, lo creamos. Y lo creamos con la Junta de Andalucía. Apoyándolo. Realmente, estudiando durante dos años, qué había que hacer. Para crear un evento en Andalucía, que permitiera pensar de una manera distinta las cosas. Y estuvimos durante dos años reuniéndonos y trabajando con medio ambiente, con energía, con industria, para hacer el Congreso Internacional de Construcción Sostenible, que tuvo lugar en noviembre de 2007. Y que fue un éxito arrollador. Y lo más importante, estaba tan bien planteado, tan bien concebido, y con tanto tiempo, que se autofinancia. Holcim había puesto mucho dinero para organizarlo. Pero el programa era tan bueno, tan comprometido, tan real, que la gente pagaba su inscripción de muchísimas empresas por poder asistir a ese Congreso. Y eso hizo que lo que iba a costar un dinero que Holcim estaba dispuesto a dar, no hizo falta poner tanto. Pero primero había que apostar. Realmente, el Congreso Internacional de Construcción Sostenible consiguió, en ese momento, ser una referencia mundial de inconstrucción sostenible. En aquel momento, todavía estábamos con el boom de la construcción. Fue el último año florido del boom de la construcción, en el cual España produjo 56 millones de toneladas de cemento, no como las 10 en las que estamos actualmente. Importante, y a una curiosidad, ¿sabéis cuál fue la conclusión de ese Congreso? Que el futuro no era la construcción, era la rehabilitación. Esto a mí me marcó, y lo recuerdo, como una de las enseñanzas de ese Congreso en la que hubo mucha gente que tenía muchas cosas que decir. Ese Congreso, realmente, se convirtió en un foro para discutir, difundir buenas palabras, para que se implicaran. Esto es importante. Los consejeros, los políticos, no venían a la apertura y se iban. Venían a la apertura y se sentaban en la primera fila porque eran los principales interesados, porque se habría creado el interés. Los dos años de trabajo habían permitido permear. Estoy harto de eventos en los cuales el político llega, dice las palabras y se va. Que es una falta de respeto a los ponentes que van a venir aquí. Esto no ocurrió. Los medios de comunicación se implicaron, se implicaron las administraciones, las empresas de Andalucía estaban allí. Fue algo único, algo, en cierto modo, mágico. Pero llevó dos años de trabajo. Realmente, el Congreso veréis por qué era interesante. Es decir, tenía cinco bloques. Un primer bloque de la construcción sostenible en general. Saber qué era el concepto. Y ahí trajimos desde filósofos hasta urbanistas. Las transformaciones urbanas, la ciudad, íbamos de más a menos. Primero la construcción en global, luego íbamos a la ciudad, luego íbamos al edificio, luego a los materiales y finalmente la educación y la divulgación. Durante tres días en Sevilla se vivió algo único. Algo único. Seiscientas personas trabajando de manera constante. ¿Y quién era la empresa que estaba ahí? Holcim. Holcim con su apuesta con la construcción sostenible. Esto es lo que quiero que os quedéis. Y el trabajo tiene sus frutos. Pero primero, hay que trabajar y hay que apostar por ello. Si no, no funcionará. Si no, habrás hecho un evento muy bonito pero irán los que invites. Y eso no tenía sentido. ¿Qué se consiguió? Se consiguió que realmente Holcim mediante toda esta política avanzó en la aceptación de cosas como la valorización de residuos. Porque comprendían esa implicación con la filosofía contra el cambio climático. El compromiso de reducción de cambio de CO2 de Holcim se entendía como algo real. ¿Por qué? Porque estaban ahí remangados trabajando. Esto es fundamental. Hay que estar dispuesto a remangarse y a trabajar. Además, por supuesto, la imagen de Holcim se vio como como una empresa socialmente responsable que apostaba por la construcción sostenible más allá de su propia actividad. Y evidentemente, y esto como una cuesta general, con la seguridad como prioridad. Esto es algo que merece la pena. Y quiero que os quedéis con este último mensaje. Si una empresa quiere tener futuro, tiene que pensar en la responsabilidad social, corporativa, como única forma de hacerlo. Pero no es voy a encargarle a una empresa de comunicación o de marketing mis campañas de RSC. No. Voy a integrar a personas en mi plantilla para que primero conozcan los problemas de mis stakeholders internos, los problemas de mis stakeholders externos. Luego, planteen foros, soluciones y finalmente sean capaces de poner una política de responsabilidad social corporativa suficiente como para lograr en un plazo medio o largo las acciones que se propone. La RSC no es marketing. Es sentar las bases para el futuro de las empresas. Si he conseguido que hayáis aprendido esto en estos seis módulos, me doy por satisfecho. Si no, yo lo he intentado. Muchas gracias y ha sido un placer conoceros a todos.